Como ya les habíamos informado hace unos días, Angélica Rivera estaba considerada para ser la nueva Catalina Krill en la versión que prepara Televisa de Cuna de Lobos, pero de buenas a primeras, los altos mandos de la televisora se echaron para atrás y le dijeron a Angélica que ella no se iba a quedar con el papel, ya que su imagen está muy dañada tras su paso como primera dama, por lo cual era muy riesgoso tenerla en la emisión, ya que podría ser todo un fracaso si el público rechazaba el proyecto solo para no ver a la ex primera dama, y ahora la versión parece confirmarse, puesto que habría sido una actriz española muy famosa, estamos hablando de Paz Vega, quien al final le comió el mandado Angélica Rivera. Se comienza a filtrar información de que la televisora de San Ángel ya llegó a un acuerdo con Paz Vega para que ella interprete a la villana Catalina Krill, lo que ya dejaría definitivamente sin ninguna esperanza a la ex de Peña Nieto y acabar así con su sueño de tener un regreso triunfal a la televisión, al menos por ahora. Ya era de esperar que Angélica tuviera muchos problemas, y le costara mucho trabajo incorporarse a los medios, luego de la pésima imagen que dejó como primera dama, donde estuvo envuelta en polémica, por no decir escándalos, de dudoso enriquecimiento. Así que el público comienza a expresar su apoyo a Paz Vega, pues creen que es mejor actriz que Angélica Rivera, y que se acoplará mejor al personaje de lo que pudo haberlo hecho la gaviota, y ustedes a quien preferían ver en el papel, a Angélica Rivera o a Paz Vega.